Hola a todos RequitaSquad, aquí andamos con el compa intern What's up homie, what's up homie So right now, ahorita les voy a enseñar el tutorial de Tenis Cortés del compa Colochos, so check it out All right, that's how it sounds like Requinto Anything you want to say, compa intern, before you take off You already know, you gotta use my discount code Discount code compa intern Que ya RequitaSquad, we got the OG's though And we got the new Coded Link down below, let's get this tutorial started Okay, so first I'm going to play the slow Requinto so that you can hear how it goes, then I'll show you It's like this Tienen que aprender, si quieren mejorar Tienen que aprender C-Tabs para que puedan desarrollar más el oído Y practicar más All right, entonces vamos a empezar con esa primera parte que va así All right, muy fácil, empezamos aquí en la tercera cuerda Y hacemos hammer-ons, right All right, entonces rápido suena así All right, entonces rápido suena así Una vez más Y rápido suena así Una vez más Y rápido suena así Después sigue esto Aquí empezamos con la primera cuerda en el traste 7 Y la segunda cuerda en el traste 9 Y hacemos como una cromática O un trineo And we just slide it up Hacemos slide Hasta llegar aquí en este punto Que es la primera cuerda en el traste 12 Y la segunda cuerda en el traste 14 All right, so empezamos aquí Y es todo Entonces suena así All right Una vez más Ok, entonces del principio lento suena así Ok, entonces del principio lento suena así Después sigue esta parte Ok, una vez más Ok, una vez más Y después sigue esto Empezamos en la tercera cuerda en el traste 6 Y hacemos hammer on Ok, una vez más Ok, una vez más Y rápido suena así Y rápido suena así Y rápido suena así Y rápido suena así Ok, entonces otra vez Todo el requinto lento suena así Y rápido suena así Y los acordes son Sol menor sostenido Do 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 menor sostenido Y eso se repite en toda la canción Y ahí estuvo la canción Y ahí estuvo el requinto I hope you guys like this tutorial Si te gustó por favor dale like y comparte el video Suscríbete al canal, subscribe, subscribe, subscribe Y activa la campanita para ver más videos como este Te miro muy pronto en el siguiente video Don't forget to buy more strings, link down below Later I hope you guys like this